¡Hola! Soy Crisien Hernández, director de Arteac, fábrica de talentos. Estamos presentando el show de Terror de Rocky todos los miércoles en puro drama a las 9 de la noche. Es una obra que no se pueden perder, es súper interactiva y aparte tiene ahí un terror muy raro. Es la historia del señor Frank Enforter, que es el amo del castillo y que tiene un equipo de personas que es Magenta, Rifraf, Columbia. Y entonces ellos crean a un ser humano perfecto con unos músculos grandes, es el hombre perfecto. Y a partir de ahí se desencadena una gran historia que no se pueden perder. A ver que no, les puedo contar más porque pues tienen que ir a verlo. Son 12 actores en escena, todos bailan, cantan y actúan, es un musical, todos cantan padrísimo. Tenemos grandes actores como el señor Ludwig Berlinea, Cristina Nackat, Luis Guillermo Aguilar, Ángel Palacios, Crisien Hernández. Y en finidad el elenco está maravilloso, no se lo pueden perder, todos cantan padrísimo. Y la historia de verdad, de verdad, que aparte de que les va a gustar, se van a divertir muchísimo porque es una obra súper interactiva. Y hasta les damos kit y toda la cosa. La dirección está a cargo de Ludwig Berlinea y yo, su servidor, Crisien Hernández. Y la coreografía está a mi cargo también. Y el proceso del montaje duró aproximadamente dos meses, fue un gran trabajo de tres días a la semana de vernos, de trabajar, de encontrarle cosas al personaje. Aparte de que también los actores se divierten muchísimo en escena, todo el tiempo están en constante búsqueda de cosas. Y siempre, siempre, siempre le encuentran mil, mil, mil matices al personaje. Y se los juro que así vayan a todas las funciones, siempre, todas las funciones van a ser diferentes. Estamos en puro drama, todos los miércoles a las nueve de la noche. La obra dura aproximadamente una hora con cuarenta minutos. Es un musical, es para mayores de quince años. Por favor, no lleven a menores de quince años, se los suplicamos, por favor. Pero de ahí en fuera se van a divertir muchísimo, pueden comprar sus palomitas, su bebida y se la van a pasar increíble.